Como nada, camino a una de las células para que juntos se gocen con nosotros en la letra, ¿verdad? que el Señor le dio a mi hermano Elvito y tiene un ritmito ahí, bien alegre y le pedimos, ¿verdad? la percusión y si nos pueden seguir, pues amén a ver si la percusión puede pasar ahí una... con una pierna Una alabanza que llega a ti Es alabanza del corazón Una alabanza, su peón El pueblo canto, el amor Una alabanza que llega a ti Es alabanza del corazón Una alabanza, su peón Un pueblo canto, el amor Una alabanza que llega a ti Es alabanza del corazón Una alabanza, su peón Un pueblo canto, el amor 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 Un pueblo canto, el amor